Ambiente de pasacalle festivo como preámbulo al inicio del Almería Western Film Festival. Una cita cultural y de ocio que rememora el destacado papel que ha significado tabernas y su desierto en los rodajes cinematográficos. El Almería Western Film Festival cumple su quinta edición. Desde el mediado del siglo pasado se han rodado en estos desiertos de tabernas centrales de películas del oeste americano. Precisamente en esta edición de este festival se cumple el 50 aniversario del rodaje en Almería del Bueno, el Feo y el Malo, mítica película protagonizada por Sergio Leone y Clint Eastwood. El cine también como recurso turístico y reclamo para conocer tabernas y Almería gracias al séptimo arte. Nosotros apostamos de manera muy sólida y fuerte por el turismo cinematográfico dentro del segmento. La prueba es que este año ha sido reconocida una Andalucía Field Commission dentro de los premios del turismo porque entendemos que nuestra comunidad autónoma es un enorme plató con posibilidades extraordinarias de poder dar respuesta a todas aquellas productoras que quieran buscar en nuestra tierra. Estamos implicando al máximo al pueblo, tenemos más voluntarios que nunca, están acompañándonos todas las asociaciones del pueblo para que salga todo bien, para que todos los visitantes se sientan a gusto y sea todo un éxito. Un festival que contempla proyecciones, música y homenajes a Sergio Leone, Clint Eastwood y a Sancho Gracia que roba aquí 800 palas, premio que recogerá su hijo Rodolfo Sancho. Todo envuelto en el ambiente del mítico oeste. Érase una vez en Almería es el nombre de la exposición del fotógrafo americano Mark Pardascaldone. Se expone desde hoy hasta el domingo en el Salón Polivalente de Tabernas, coincidiendo con el festival Almería-Oesterfield Festival. Tengo una relación personal con la región de Almería. La familia de mi madre es de Almería y he estado viajando allí durante toda mi vida. Y también visité los montajes del viejo oeste.